Mi amor, mi amor, ¿dónde está mi amor? Esta es mi canción, como esta pareja, de todas las quise, es la mejor, quisiera dar del cielo una estrella, poder regalársela a mi amor. Esta es mi canción, como esta pareja, de todas las quise, es la mejor, quisiera dar del cielo una estrella, poder regalársela a mi amor. Esta es mi canción, como esta pareja, de todas las quise, es la mejor, quisiera dar del cielo una estrella, poder regalársela a mi amor. Lo que ha pasado, ya no podría más vivir sin su amor. Poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar. Piense siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad. Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, que seas muy niña, que te guste el baile. De todas las quise, es todo tan difícil, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar. Tanto tiempo atrás de ti, pero nada me importa, pero nada me importa, solo quiero llegar. Tanto tiempo atrás de ti, pero nada me importa, solo quiero llegar. Si un amor tratas de encontrar Puedo aperecer un jovencito Mi mamá me decía Un amor no hay forma de encontrar Me pregunté cómo podría Saber lo que la María me miró Luego se sonrió No la busques, soy muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Me pregunté cómo podría Saber lo que la María me miró ¡Estúe! ¡Y eso! No la busques, soy muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Tengo una novia linda Vente, 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 vente de la gente, ella se burla de mi querer, le doy un beso, empieza a gritar. Pero yo no lo conozco, 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 estoy tan loco para sentar. Vente, 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 vente de su mano, su madre me llamó, este señor que quita, quiere casarse, que seITE, soy tan loco para sentar. Empezó a gritar Empezó a gritar